Hola buenas, soy el Dr. Noc y últimamente a Mojang le ha dado por sorprenderme, por lo visto. Ayer salió la primera snapshot experimental de la 1.19, he publicado el vídeo sobre ella hace un rato y hoy mismo han sacado la pre-release 1 de Minecraft 1.18.2 y esta vez sí tenemos fecha. El día 28 está previsto que salga esta versión oficialmente. Hasta entonces lo típico, todas las pre-releases y release candidates que vean necesarias y mis vídeos correspondientes. Antes de ver las novedades de esta versión de hoy, vemos algunos detallitos que no conté de la snapshot 22W07A del miércoles. Lo primero es que para resolver el bug de los calamares brillantes apareciendo en aldeas en mundos planos, del que ya os hablo en mi vídeo, ahora solo spawnean con nivel de luz 0, ¿vale? Ese es el cambio que han hecho concretamente. Y luego ha habido cambios técnicos relacionados con los tags. En el tag de bloque azalea root replaceable, se ha eliminado el tag lash ground replaceable y se han añadido los tags base stone overworld, dirt, terracota y los bloques de arena, arena roja, arcilla y grava. Y ya dije que ya se añadieron los tags de bioma que permiten personalizar con data packs en qué bioma puede generarse cada estructura. Bueno, pues están en la carpeta tags, evidentemente, dentro de worldgenbiome. Ahí tenemos esos que veis ahí y que contienen biomas que se consideran de un tipo concreto. En is-badlands, por ejemplo, están los biomas que se consideran badlands. Es decir, el bioma badlands a secas, eroded badlands y booted badlands. Luego en la carpeta has-structure están estos tags que veis ahí con nombres de estructuras. Cada uno contiene los biomas donde se puede generar la estructura en cuestión. Bastion-Remnant, por ejemplo, contiene Crimson Forest, Nether Waste, Soul Sand Valley y Warp Forest. Todos los biomas del Nether, vamos, que es donde se pueden generar los bastiones. La gracia de todo esto, evidentemente, es poder personalizarlo con data packs como te dé la gana. Y ahora ya sí, vamos con la pre-release 1, cuyo cambio principal es que ahora los data packs permiten personalizar la generación de cuevas y añadir estructuras personalizadas. Lo vemos mejor en un momento. Además de esto, quien ejecute minecraft en un entorno de 32 bits, o sea, antiguo, recibirá una alerta en el menú principal sobre el fin de soporte de estos entornos, de estos sistemas operativos. Vamos con los cambios técnicos. El número de versión de los data packs pasa a ser 9. Se pueden añadir estructuras personalizadas en data packs experimentales, porque todo esto de personalizar la generación sigue siendo experimental y puede cambiar en el futuro, recordémoslo. Hay soporte de tags para los comandos locate y locate biome. El parámetro del comando locate es ahora una estructura configurada en vez de un tipo de estructura, con lo que se puede afinar más en la búsqueda. Pero esto sí que lo vamos a ver mucho mejor en el juego. Si usamos el comando locate y le damos al tabulador, sale la lista de estructuras y veis que hay muchas más que antes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el caso de las aldeas, vemos que viene Village, Desert, Plains, Sabana, Snowy. Es decir, puedes buscar una aldea en concreto o dos tipos distintos de barcos naufragados o unos cuantos tipos distintos de portal en ruina. Es decir, lo que decía, bastante más precisa la búsqueda. Buscas una aldea, pero del tipo que tú quieres concretamente. Bastante más útil que antes. Y si quieres encontrar una ruina oceánica, por ejemplo, de cualquier tipo o una aldea de cualquier tipo, pues aquí tienes los tags que ahora puedes usar con el comando. ¿Vale? Usas el tag Village y encuentras una aldea cualquiera. Y si quieres una en concreto, pues pones esa en concreto. Se puede configurar mucho de la generación de cuevas con datapacks. Se ha añadido, por ejemplo, un nuevo registro para funciones de densidad y las cuevas se crean combinando estas funciones. El juego genera y almacena estructuras configuradas personalizadas y como efectos secundarios de estos, ahora los delfines eligen con más precisión la estructura más cercana para llevarte para encontrar tesoros y esas cosas. Y las bounding boxes de los bastiones se ajustan más a la forma de la estructura. En el post oficial hay más detalles sobre estos cambios, pero no me he querido meter mucho porque es una cosa muy técnica. ¿Vale? En cuanto a bugs resueltos, son siete esta vez y los vemos todos directamente en el bug tracker. La opción Level Seed no aparecía por defecto en el fichero server.properties de servidores. Al saltar desde una esquina en diagonal te desplazabas más en el eje X, curiosamente. Los mobs específicos de estructura, es decir, brujas en cabaña de brujas o guardianes en monumentos, etcétera, etcétera, no exponeraban en mundos planos. Tampoco se generaban portales en ruinas en mundos planos. Ni Strongholds en algunos mundos personalizados, aunque el comando locate las localizara. Se había eliminado el soporte para estructuras personalizadas. Este es ese bug que lleva tiempo pendiente y que siempre os comento que habían dicho que iban a resolver en esta versión menor. Y bueno, pues ya está resuelto con estos cambios que os he estado comentando. Y al usar fuegos artificiales en las dos manos, las partículas no salían en la posición correcta. Esto desde hace un par de snapshots por el cambio de que hicieron con las partículas y demás. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo deja un like y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perder de los próximos. También puedes seguirme en Twitter arroba DrKnock o apoyar el canal en patreon.com barra DrKnock y unirte al Knockiverso. Enlace en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.